Buenos días, ¿con quién tenemos el placer de estar hoy en esta casa tan bonita? Pues mi nombre es Jacinta Hernández Alemán y soy una de las sirvientas de la casa de Antonia Navarro Mira. Hoy en Novela se está celebrando una festividad en la que ustedes han abierto su casa al público. ¿Cómo ha sido este día como casero aquí en Novela? Pues la verdad que el recibimiento ha sido espectacular, no tengo otras palabras. Han venido numerosas personas de toda la provincia de Alicante, había una gran expectación la apertura de la casa y miren, es que es una casita maravillosa. Entonces, pues los pases se cerraron ya, están llenos desde el primer día y hemos tenido que hacer algunos pases extras porque el interés de la ciudadanía ha sido total. ¿Qué se ha encontrado la gente que ha acudido a ver esta casa? Bueno, pues realmente lo que hemos querido hacer es poner en valor la otra cara de la moneda. Porque es verdad que ya hay varios escritos sobre la familia Navarro de Antonia Navarro Mira, sobre su vida, sobre sus negocios, su parte más social y benefactora de varios actos. Pero es verdad que esta casa no la mantiene Antonia, Antonia Paga y tiene unos sirvientes. Y era muy importante reflejar esa cara, esa otra cara, esa otra realidad que además es muy bonito porque arquitetónicamente hablando son vidas paralelas. Actualmente, bueno, estamos con Verónica Aquiles, que es la que da voz a esta casa, a esta gente que vivía aquí como caseros de doña Antonia. Habéis hecho al milímetro una casa como si la gente estuviese viviendo aquí. Entras por la puerta y lo primero que hueles son las especias, hueles a novelda. ¿Cómo surge la idea de hacer esta casa tan hogareña? Bueno, realmente es Mercher la que se pone en contacto con David, conmigo, por el tema de participar nuevamente como museo comercial en la feria modernista. Y nos dice, mira, os voy a enseñar un espacio, a mí personalmente yo no lo conocía, David sí que lo había visto, David Beltrán, y me lo enseñó y realmente estaba prácticamente todo como lo encontramos. Es verdad que la primera, lo que es la entradita, había sufrido una entrada de agua masiva e inclusive se habían estropeado las losetas hidráulicas. Mercher consiguió poder comprar otras losetas hidráulicas, además de otra casa muy cerquita de aquí, de la misma calle Mayor. Nada más enseñármela digo, Mercher, esto tenemos que enseñarlo. Y nada, le ofrecí la oportunidad de convertirme en un personaje que bueno, que al final como gestora cultural e historiadora, pues te vas involucrando en el tema, y además yo soy una apasionada de la recuperación y pudimos, entre toda esta investigación, en este último periodo previo a la feria, conseguimos rescatar el nombre de Jacinta, Jacinta Hernández, alemán, que estaba casado con Tomás, que fue una de las sirvientas. Entonces nosotros lo único que hemos hecho es ponerle a Jacinta en un lugar privilegiado como la casera de esta casita y ofrecerla a todos los visitantes a que conozca cómo sería el recorrido, el deambulatorio de los sirvientes con respecto a la casa de la señora. Una de las cosas que me ha llamado la atención en tus visitas es que doña Antonia era muy buena con su servicio y con sus criados, que es algo que ensalzas mucho en estas guías. Sí, yo creo que era un deber que teníamos porque afortunadamente, bueno, antes quiero recordar que la familia de Raimundo Penalba, de la empresa Chiquilín nos ha facilitado ese olor a novela, que son las especias y que le dan el sentido y el tacto este, el gusto por el hogar. Y, perdona que me estabas preguntando, que me se ha ido. ¿Qué es la figura de doña... Importante, muy importante, porque al final, Merche, que lleva muchos años aquí trabajando como gerente de la Casa Museo Modernista, bueno, pues le llegan de oídas de las nietas de la pichocha, gente que las conoció, y al final vas tirando el hilo y es verdad que faltaba, que no se ha escrito todavía esa parte más próxima a sus trabajadores. Y es que, como nos lo han dicho ya varias personas, no, no, si es que Antonia se reunía con su hija Luisa y con su nieta Luisa, la hija de Garmen, se venían aquí a la Casa Mayor 24 a confeccionar mermeladas con la servidumbre. Pero otro dato muy importante, también, que se ve en la arquitectura de la casa, de la propia casa, es esa separación, esa dualidad que hay en la capilla del claustro. Y es que tiene dos accesos. Claro, yo le preguntaba a Merche, preparando las visitas, pero Merche, ¿por qué dos accesos? Claro, muy fácil, porque se oficiaba misa todos los días, pero es que además ella quería que estuviera servidumbre en misa. Bueno, pues eso dice muchísimo, como una mujer que no tiene necesidad de, no tendría por qué tener ese apego, pero sin duda lo tiene. Y luego, ese carácter serio, claro que existía. A ver, le habían fallecido tres hijos, uno con poquitos meses, otro a menos de dos años, y su hijo Antonio con doce añitos, y falleció con veinticuatro, con veintiocho años. Lógicamente eso marca, marca, y además tener que empujar como empresaria todos los negocios de su padre. Pues es una mujer muy valiente, destacaría, pero además cercana y humana. Muy valiente porque además mantuvo el legado de su padre, pero es que lo enriqueció todavía más. Sí, 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 porque ella podía haber parado los negocios y haber vivido de las rentas, pero no. Ahí denota esa valentía y ese carisma emprendedor que tenía, muy poco visto en aquellos tiempos, porque eran unos tiempos en los que el papel de la mujer siempre prevalecía a un lado más secundario. Y en el caso de los retratos modernistas en la exposición, también hemos querido destacar la figura de dos mujeres empresarias, y que seguramente sean las únicas fotógrafas que durante la época modernista tuvieron su propio gabinete. Es decir, ellas eran las empresarias de su trabajo, no eran las sobrinas de, ni las señoras de, ni las hijas o hermanas de. Eran Rosario Altez y sobrina, Francisca Belda. Eso es importantísimo, eso ahí denota la importancia de que durante comienzos del siglo XX la mujer empieza a liberarse y a ocupar espacios que tradicionalmente eran masculinos. Estamos hablando de dos visitas porque tú teatralizas la visita de la Casa de los Caseros, pero además estás en el Gómez Tortosa con la exposición de, bueno, un poquito con la exposición fotográfica y ensalzando de esa figura de la mujer que en Novelda ya existían fotógrafas mujeres. Sí, sí, sí. Es que además luego me convierto, me transformo en doña Carmen, la dueña de la casa, la hija de Antonia Navarro Mira, Carmen Navarro Navarro. Y aprovechando que existen dos exposiciones magníficas y coetáneas en el tiempo, en cuanto al contexto histórico, la que acaban de inaugurar todo el equipo de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Novelda, esa exposición permanente donde han hecho una bellísima selección del mobiliario y objetos de la Casa de Carmen y los han expuesto para darle valor. Y en esto se encuentra la segunda planta como exposición permanente. Pegada frente a ella se encuentra nuestra exposición de retratos modernistas, comisariada por David Beltrá y una servidora, y que ya la tuvimos expuesta el año pasado en la casa, en esta casa, en la Casa Museo, pero este año ha evolucionado, tras haber pasado esa itinerancia por Alcoy y la hemos mejorado, evolucionándola con un presupuesto para poder generar unos paneles muy divulgativos, donde se cuenta precisamente esa vida cotidiana, cómo vivir en un palacete, cómo se conocían las parejas, cuáles son los ritos para fotografiarse, siempre son los que se han mantenido hasta ahora, desde el bautizo, comunión, matrimonio, y ahora nosotros ya no nos fotografiamos cuando fallece una persona, no hay necesidad, pero durante todo el siglo XIX y hasta comienzos del siglo XX se retrataban. Y con esta exposición lo que hemos querido, y David y yo tenemos clarísimo, que lo que queremos es poner en valor todo el patrimonio fotográfico, ese patrimonio fotográfico que tienen ustedes guardados en los cajones, en altillos, en trasteros, imágenes antiguas que a lo mejor conocen o no conocen las personas, pero que están firmadas por unos fotógrafos que son alicantinos, y para nosotros era muy importante ponerlos en valor, porque hay un poco escrito sobre la fotografía alicantina. Para finalizar con esta entrevista, bueno, es una iniciativa que da a conocer el modernismo que dispone Novelda, que estaba como dormido durante unos años y que se está resurgiendo y está teniendo muchísima aceptación por parte de la gente. Sólo hay que mirar, como ejemplo, Alcoy. Alcoy son 50 asociaciones que en tres años, Lorena Zamorano, la concejal de turismo, ha puesto en valor ese legado modernista que conserva, pero gracias al apoyo de ese asociacionismo que existe y que viene tradicionalmente del tema de los monos y cristianos. Para el caso de Novelda, Novelda tiene una peculiaridad que no existe en ninguna otra ciudad, que es la apertura de varias casas modernistas. El poder acceder a un fin de semana, o por lo menos de momento seguro, en la feria modernista, puede acceder tanto a la casa Mira, una casa que es privada, y que sus dueños, que son sus propietarios, que viven en Valencia, ya es el segundo año, la segunda edición que nos ha permitido ver, pues eso es un lujo. No es fácil abrir las puertas de tu casa a grupos. Bueno, pues ya es el segundo año. Esto quiere decir que no lo están haciendo mal en el ayuntamiento. Por supuesto, la casa Museo Modernista, que es el referente más del estilo, y también tenemos la Casa Gómez Tortosa, el Centro Cultural de Gómez Tortosa, que ahora, bueno, pues el equipo que existe, han apostado por limpiar la casa con el objetivo de ponerla en valor, de que ahora sí se puede apreciar más aún la casa, y sobre todo, que se pueda equiparar con sus diferencias, que las tiene, porque son construcciones realizadas en diferentes años, pero que se puedan equiparar y que el visitante, cuando viene a la oficina de turismo, puede visitar una casa museo modernista, una casa modernista, al igual que la casa museo, y con la feria, y ahora, al abrir la casa de los caseros, cobra aún más, si cabe, toda esta apuesta. Y el casino, no nos olvidemos la importancia del casino, puesto que, aunque no sea puramente modernista, sí que el templete lo es, y guarda la arquitectura en cuanto a jardinería de esta época. Entonces, es muy importante. Por eso, animamos a todos y damos las gracias a todas estas personas de Novelda que nos han llamado primero, que se han interesado, que nos han pedido que queremos vestirnos, que queremos participar, y ya se ha creado un grupo que ahora se llama el Grupo Cultural Novelda Modernista, que está capitaneado por Esperanza, y que seguro auguramos que va a ser el comienzo de un gran equipo, asociación o como se le llame al final, para que aquí en Novelda tengamos la misma categoría como ya existe, tanto en Alcoy como en Catargena, en cuanto a asociaciones modernistas. Para finalizar, ¿con qué te quedas de esta nueva experiencia? Pues yo ahora mismo que me encuentro en la Casa de los Caseros, yo me quedo con el olor del hogar, el olor del hogar que decíamos de las especias, que huele a Novelda, y que con esos pequeños detalles, las personas que han venido de cualquier otra ciudad, alicantina, van a entender la riqueza sectorial que tenemos, primero con este olor, mis compañeros que han estado haciendo las visitas exteriores, cuando están estudiando, explicando la arquitectura, están enseñando la piedra, otro sector tan importante, y esta mañana, yo no he podido salir de mi casa, pero se ha realizado una recreación histórica por nosotros, junto con todas estas personas de Novelda, precisamente para recrear los oficios, y el tema de la uva, de la limpieza de uva, también ha estado como las carteritas, lo que es el envasado de la azafrán, y otros oficios tradicionales. Bueno, pues yo me quedo con ese legado maravilloso que hay, y que pese a que yo no soy de Novelda, lo valoro tanto como los ciudadanos de aquí. Muchísimas gracias, Verónica, por atendernos y por hacer también tu trabajo. Gracias a vosotros, los medios de comunicación, por facilitarnos también esa visibilidad, que si hacen las cosas, pero si no se promocionan, tampoco tiene sentido. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego.